Saludos. Hoy os queremos presentar el espino blanco. Esta planta regula el corazón y da más fuerza sus contracciones. Recomendable para insuficiencias cardíacas, infartos recientes y arritmias. Sirve como preventivo en anginas de pecho. Se trata también de un sedante del sistema nervioso y regulador de la tensión arterial. De esta planta se usan las hojas y sus flores. Josenea, del Campo a la Taza. ¡Gracias!